Yo te voy a hacer una pregunta sencillamente a vos, personita, que me estás viendo. Yo te hago una pregunta. Si vos, si yo te digo trap, decime un tema de trap. ¿Vos qué pensás? ¿Tumbando el club? ¿Givenji de Duki? ¿Algún tema de Lucho y de CJ? ¿Algún tema del pick de Babi o Seven Kane? ¿O no? Claro, tumbando, claro, sí. Pero yo, el día de hoy, te voy a traer un tema que ni de pedo te esperás. El tema es move, DCRO y neo-pistea. Lo único que voy a decir. Dentro de un video. Y es el tema de trap. Este es el tema de trap. Ya con la base tienen que cerrar todo. ¿Y la calidad a diciembre? ¿Cómo hay 480 la concha de tu madre? 1080, amigo. Claro, boludo. Mirá. Qué duro, ¿eh? Está tapando champaña. Dale, se ruego el pelo sur. Y ya está. Quiero decirles una cosa. ¿Entienden que este tipo es padre, boludo? Este hombre de acá es padre, boludo. Es padre. Ahora arranca, o sea, arranca como si fuese un solo. Este es el típico solo de guitarra que tira a algunos artistas. No, no, no. Escuchen atentamente, ¿eh? Escuchen, por favor. Este tipo, ¿entienden que era moderador el hijo de puta? ¿Y se fumó? Pa' mí no te sale. Como lo exhalo, se traga el jarabe. Conmigo quieres morena, yo got it. Con ese culo, mami, todo vale. Pa' mí no te sale. Lo exhalo, traga el jarabe. Conmigo quieres morena, yo got it. Con ese culo, mami, todo vale. Dale, chica, move, be. A droga, che ese culo también. Tú estás destapando. Nene, los outfits ahora, miren lo que son. Nene, nene, na. Miren lo que son los outfits. Dale, chica, move. Ahora vamos a hablar. Termino de reaccionar y hablamos. Nene, nene, miren lo que es. Miren lo que es el hijo de puta, mi mancha, que tiene el hijo de puta. Tanta vida que se caerá por niño moni, ídolo del barrio del niño Tony. Nene, nene, nene. Por fin de la moni, ídolo del barrio del niño Tony. ¿Esta foto no es lo más trap que hay? Yo les hago una pregunta. ¿Esta foto no es lo más trap que hay? Posta les digo. ¿Una asiática? ¿Neo haciendo el signo de modo diablo? ¿Una mina en bikini? ¿Otra mina en bikini? Y Neo no tiene ni un cuadrado, pero tiene una chain que vale mi vida, boludo. Dale, nena, move para que me olvide el ayer. Buena frase. ¿Pantalones? No, 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 no. Es independiente, no le importan los millones, amigo. ¿Qué hija de puta que es? ¿Y no qué? Dale, chica, move. Dale, chica, move. Cerra está muy flaco. Puede ser. En este tema o en general. Bueno, claramente es un tema no tan pegado y seis palos. Pero bueno, hace cinco años se hizo. Y en base a estos hace cinco años quiero empezar a hablar. ¿Por qué move? A mí me parece el tema más trap. ¿Y qué hay? ¿Por qué? Primero, primero y principal salió en 2019, 2018. O sea, una época de trap muy buena en la Argentina. Yo diría que hasta de las mejores, donde han salido hasta los mejores temas. Tiene dos bestias de la música argentina que son C.R.O. y Neo Pistea. C.R.O. de la MDB. Gran parte en muchos temas de trap. Yo, en lo personal, pienso que es una de las personas con las mejores entradas en la música. Por lo menos en la música de trap argentino. Y por otro lado, Neo Pistea, el creador de Tomando el Club. El puto hombre que tiene tatuado una cruz en la cara, hermano. Tres. El video tiene todo lo que tiene un video de trap. Una base muy fuerte. Mucha repetición. Minas en bolas. O sea, importante. Neo Pistea haciéndose el piola con las minas en bolas. Que es hasta mucho más. Mucho. ¿Entendés? Nada. Es puro trap, amigo. Yo creo que son... No sé cuánto dura. Dos, tres minutos. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Son tres minutos treinta de puro placer musical. Y puro trap del viejo, del antiguo. Y por eso, es uno de los mejores temas antiguos que yo les puedo traer el día de hoy. Así que bueno. Nada, mi gente hermosa. Yo, acá se termina la reacción. Acá, este es mi chat de Geek. Si quieren estar en mis streams, yo soy afiliado. Se pueden suscribir a mi canal de Geek. Solo por cinco dólares. Nada. Los veo ahí. El link está en la descripción. Nos vemos. Y para comenzar o final de semana. No traje boteca e taxa que bacana. Ford, Ford. Se não dá de la gota. No sé si vou usar o lacinho ou campana. E o cocodilho estampado no peito. Te chama atenção e o que te impressiona. Versão live. Uma lente hot. Que os gato legal está debaixo da cama. Se eu tô de quadro. Ela se abre.